El SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta. Desde 1984 hasta el 2013, en Panamá se han registrado 15.127 casos en hombres y 6.746 casos en mujeres. De estas 9.153 han muerto, 12.720 han logrado sobrevivir. En Juan Díaz está ubicada la Casa Hogar El Buen Samaritano, única en el país que ayuda a personas con VIH y SIDA a tener una mejor calidad de vida. Yo viví mucho tiempo en la calle, yo recuerdo la lata, yo vivía por ahí, al garete, andaba por allí, pues entonces no sé cómo estuve la enfermedad, pero solo sé que la tengo y estoy enfermo y bueno, gracias a Dios le doy a la oración, estoy con vida y gracias a Casa Hogar. Quienes reciben este beneficio están agradecidos, porque cuando se enteraron de que estaban contagiados, sus familias le dieron la espalda. Así que yo le pido a la juventud, a nuestro Panamá, que nos tomemos conciencia y hablar de esto, porque no solo es decirlo a veces los medios, pero si nos tomamos conciencia, por lo menos yo doy el mensaje en la casa. Yo vivo en Bejuco, donde fui despreciado. Cuando a mí se me disminuó esto, a mí me echaron a la calle, que iba a contagiar a la gente, que tú tienes SIDA, que tienes SIDA, me decían la gente. Ahí mismo donde yo vivo, pero una señora como buena samaritana dice, no me importa lo que tenga, véngase para acá, en donde yo vivo. Yo ya tengo casi 20 años de estar donde esta familia, que para poder salir de este hogar, tuvieron que reconocerlo. El hogar el buen samaritano les brinda comida y medicamentos. A quienes lo necesiten, ninguno de ellos paga por la ayuda que reciben. El hogar depende exclusivamente de donaciones para subsistir. Aquí no pagan nadie, ni un real. Aquí no se le cobra, aquí no se le exige nada, ni se le exigen de que ellos vayan a vender, ni nada, como la de remar, ni nada de esas cosas. Por eso le digo, es la única institución aquí en Panamá que le da todo gratis. Si usted ve el hogar, el local, pues es un lugar digno y saludable. Yo soy la que cocina los domingos, hoy día feriados. Les doy comida vegetariana, sin grasas. Trato de meterme mucho al internet para saber lo que se puede comer y no se puede comer. En el hogar el buen samaritano tienen 11 habitaciones para hombres y 5 camas para mujeres. Si desea cooperar con alimentos secos, no duden en hacerlo. Solo en el 2013 se han registrado 997 casos de sida en hombres y 423 casos en mujeres. En total, 1.429 casos en el 2013, sin contar los del 2014. KELINET Pérez, TVN Noticias.